Las jornadas están organizadas por el área de género de comunicación comunitaria y también están organizadas desde el proyecto de investigación cuerpos géneros y sexualidades en la escuela y el proyecto de extensión cuerpos géneros y sexualidades desde las miradas del cine. A más de 10 años de la sanción de la ley 2650 de educación sexual integral, la ley está siendo muy resistida y es atacada por las políticas del gobierno y se criminaliza a aquellos grupos que nos organizamos para ejercer el derecho a una educación sexual con perspectiva de género, inclusiva, antidiscriminatoria. Voy a desarrollar un taller que tiene como objetivo fundamental tratar de ver la forma en que tenemos de construir la información, las noticias y cómo en estas construcciones, en estas prácticas comunicativas, lo que se reproduce muchas veces es justamente un lenguaje machista, sexista y por lo tanto también hablar de la responsabilidad que nos cabe como comunicadoras, comunicadores, periodistas en esta tarea. Voy a referirme a un taller que he denominado por esta boca roja, palabras y poder. La idea de este taller es poder pensar cómo y por qué utilizamos el lenguaje no sexista. En esta facultad casualmente, que es donde aprendemos a partir de la teoría de la semiosis social, del análisis del discurso, entre muchísimas otras corrientes, que la palabra no es neutra, no solo tiene sentido, es política, es bien política. Por tanto, pensar el chistecito, la puteada, el insulto es fundamental porque todas estas herramientas del heteropatriarcado dañan, incitan a la violencia y nos matan. Bueno, muchas veces escuchamos, te lo dije porque te quiero, fue un chistecito. Ese chistecito menosprecia, humilla, genera pudor, genera culpa y todo eso repercute en el cuerpo. Vemos cada vez que por ahí las mujeres se tapan o si no se tapan, son miradas con prejuicio o con desvalorización social, insultadas, agredidas verbal y físicamente. No solo en la calle, esto también pasa en el núcleo familiar, pasa en todos los niveles de vínculos afectivos, sociales y laborales. Utilizar un lenguaje sexista es perpetuar la violencia.